Ya resolvimos un dictamen, por ejemplo, el día de ayer para que yo encabece la candidatura aquí en Salina Cruz a través de Movimiento Ciudadano y los documentos, el término que tenemos por la autoridad es hasta el día 21 por la noche. Nosotros presentamos una planilla donde va incluso el 60% es mujeres, llevamos más mujeres que hombres en el caso de nuestra planilla presentada aquí para Salina Cruz. En caso particular de Salina Cruz quiero decirte que va a ser un proceso más razonado. Siempre le digo a las personas que en esta ocasión, a pesar de que estamos viviendo todavía una pandemia y que va para largo, no se va a resolver en lo más rápido. Las campañas van a ser distintas, pero sobre todo en la cuestión del voto, el voto tiene que ser razonado, tiene que ser analizado, tiene que ser un voto inteligente. Y lejos de los partidos políticos o los descolores va a prevalecer la persona. Salina Cruz se puede equivocar una vez, pero no se puede equivocar dos veces. En esta ocasión Salina Cruz tiene que elegir de manera inteligente.